Un año más junto a ti. De la primera vez que fui al estadio recuerdo dos colores, el verde de la cancha y el celeste de tu camiseta. Esa tarde goleaste y así nos conocimos y a punta de campeonatos me fui acercando a ti. Como hincha, alentándote en casa y de visita, quedándome sin garganta. Tus hazañas me llevaron a soñar y las derrotas, bueno, hicieron que lo nuestro sea más fuerte. Siempre quise jugar con la celeste, la fuerza vencedora, siempre campeona, siempre primera. Y hoy cumplo un año más sudando contigo en la camiseta, viviendo este sueño pero cada vez más cerca de ti. Ahí, orgullosamente, a 10 centímetros de tu corazón. Wow, conéctate y sorprende.